¡Claro que si! Vamos con más temitas Algo de lo nuevo nuevo de tus amigos de Grupo Caramelo Que viene en la producción discográfica 2021 Y esto que nos dice ¡Vete! A manera de cumbia Algo de Marquito Medina Que ya está sonando fuertemente en banda grupera Con mi amigo Eduardo Olivo ¡Lalo, Lalo, la lombriz! ¡Vámonos! ¡Márcale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Y puede el sabor de la cumbia! ¡Con caramelo! ¡Báilalo! Ya no insistiré Ya lo he comprendido Que tu amor por mí Ya está perdido Viste que sales ya con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste No tiene nombre Ya no saldré a buscarte Me iré con mis amigos Pues todo está perdido Ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme Para ya no pensarte Ya no saber más de ti Vete, vete Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu Vete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Solo vete ¡Cumbia! 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 ¡Qué sabor! ¡Escúchalo! Y en lo nuevo, nuevo De Grupo Caramelo ¡Vete! Marquito Medina ¡Sabroso! ¡Vamos a Cumbia! ¡Cumbia! Ya no insistiré Ya lo he comprendido Que tu amor por mí Ya está perdido Sé que sale ya Con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste No tiene nombre Ya no saldré a buscarte Me iré con mis amigos Pues todo está perdido Ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme Para ya no pensarte Ya no saber más de ti Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy un vete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Que el otro te aproveche Solo vete ¡Qué sabor! ¡Pero qué 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 sabor! Seguimos ¡Cumbia!